Hola, en este vídeo vamos a hablar de la geobotánica y algunos parámetros importantes para esta materia, como por ejemplo la diversidad. Vamos a explicar qué es la riqueza florística y la composición florística. Además, explicaremos las diversidades alfa, beta y gamma. La geobotánica es la ciencia que estudia la distribución de las distintas especies vegetales y las diferencias en su desarrollo, de forma que se intenta llegar a patrones generales y a las reglas y las causas que rigen estas diferencias en la distribución. Por otro lado, la biodiversidad, o también llamada diversidad ecológica, se refiere a la variedad de seres vivos de uno o más ecosistemas. Además, también abarca la forma en la que la diversidad cambia de un lugar a otro y de un momento a otro. Hay distintas formas de medir la biodiversidad y en este vídeo vamos a ver algunas de ellas. Cuando observamos un paisaje, la diversidad vegetal se manifiesta como manchas en el territorio de distinto color, textura y cobertura de las plantas. Debemos saber cómo evaluarla y cuantificarla para luego ser capaces de hacer una buena gestión del territorio, que permita asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales y su capacidad de reacción ante incendios, plagas y un medioambiente en constante cambio. ¿Qué es la riqueza florística? Pues la riqueza florística se refiere al número de especies vegetales de una comunidad y es uno de los atributos que nos permiten conocer, comprender y comparar la diversidad de los ecosistemas, por lo que también es una herramienta muy útil para la geobotánica. Sin embargo, hay otras formas de medir la diversidad, como por ejemplo la equitatividad, y esta indica las proporciones relativas de cada especie en una comunidad. También tenemos la composición florística, que también nos aporta información acerca del número de especies en una comunidad, pero esta normalmente también tiene en cuenta otros atributos, como son la densidad, su distribución y su biomasa. Y por ello es otra potente herramienta para la geobotánica. Aquí, en esta imagen, vemos un estudio de la composición florística del manto eólico de Doniana, más concretamente en la laguna de Londón. En el año 1960, Wittaker propuso los términos de alfa, beta y gamma diversidad con intención de estimar la diversidad a distintas escalas. Bueno, a continuación vamos a ver la diversidad alfa. La diversidad alfa es la diversidad de especies que podemos encontrar dentro de una zona geográfica concreta y que consideramos como homogénea. Bien, pues la principal aplicación que tiene esa diversidad alfa es llevar a cabo una cartografía que nos va a permitir identificar la zona en la que va a haber una mayor o una menor biodiversidad dentro del mismo territorio. De esta forma, pues podremos generar mapas que luego podremos utilizar para estudiar cómo afectan los distintos parámetros, como pueden ser la altitud, la temperatura o la latitud, pues a la biomasa de este ecosistema en concreto. Bien, ahora vamos a ver cómo se calcula esta diversidad. Un factor importante que hay que tener en cuenta es que no solo sirve calcular el número de especies, sino que es necesario tener en cuenta otros factores como lo es la uniformidad o el equilibrio de estos datos. Bien, pues para esto lo que se va a hacer es usar los siguientes métodos o índices en los que P sub i va a ser el número de individuos de cada especie y ese va a ser el número de especies total de la comunidad. El primero de estos índices es el índice de Simpson, el cual se calcula, bueno, con esta fórmula que vemos aquí y este lo que nos va a indicar es la probabilidad que tenemos de extraer de una misma comunidad dos individuos de la misma especie. En segundo lugar, el índice de Shannon-Winner, que nos va a indicar tanto la riqueza de especies como por otro lado la abundancia. Y por último, tenemos el índice de uniformidad de Pielu, que con esta fórmula en la que hay que tener en cuenta también el índice de Shannon-Winner, nos va a indicar tan solo lo que es la uniformidad del ecosistema y para esto lo que va a hacer es comparar la diversidad observada con la máxima que se podría obtener. Por lo general, una zona geográfica consta de varias comunidades vegetales que se distribuyen por el territorio en función de varios factores, como los parámetros ecológicos, los usos del suelo por el hombre o las áreas que han sufrido incendios. La diversidad beta es la tasa de cambio en la composición de dos comunidades vegetales adyacentes, es decir, la diferencia en especies de dos comunidades vegetales que se encuentran adyacentes en el territorio geográfico. Se usa principalmente para conocer la heterogeneidad del paisaje, pero también para evaluar el efecto de añadir una comunidad diferente a un espacio protegido o si la expresamos en una escala temporal para analizar la tasa de cambio de las comunidades vegetales a lo largo de una sucesión ecológica. Es importante saber que las diversidades alfa y beta son independientes. Un paisaje puede presentar una alfa diversidad de valor elevado y una beta diversidad baja y viceversa. La diversidad beta puede calcularse de diferentes formas. Podemos calcularla obteniendo el cociente entre el número de especies distintas y el número de especies total entre dos comunidades siempre que haya un registro de las especies de ambas. También obteniendo la tasa de aumento de la alfa diversidad a medida que se incorporan las comunidades. A partir de coeficientes de similitud o disimilitud también podemos calcular la diversidad beta. Esto es si solo consideramos la presencia o ausencia de especies y no sus proporciones. Y lo haríamos mediante el índice de similitud de Sorensen, en el cual S1 es el número de especies de la comunidad 1, S2 es el número de especies de la comunidad 2 y C es el número de especies comunes a ambas comunidades. Este índice oscila entre 0 cuando no existen especies comunes y 1 cuando ambas comunidades son idénticas. También podemos calcular la diversidad beta a partir de distancias, si además de la presencia o ausencia de especies, consideramos las diferencias en sus proporciones, ya sea en número de individuos, en biomasa o en cobertura. Para esto empleamos la distancia de Bray-Curtis. La gamma diversidad es la diversidad total de un ecosistema de un paisaje determinado e integra las componentes alfa y beta de la diversidad. Estima la variedad de especies en una zona determinada incluyendo todas las comunidades que se encuentran en ella. La alfa diversidad medida sobre comunidades concretas y la gamma diversidad medida sobre paisajes o zonas concretas poseen una aplicación muy importante en la gestión del territorio, la cartografía. Pero la diferencia entre las dos es que la gamma diversidad se aplica a mayores escalas. En cuanto al cálculo de la diversidad gamma, la gamma diversidad de una región o paisaje suele evaluarse mediante el número de especies que la componen. Sin embargo, esta medida no permite conocer si la diversidad observada se debe a la presencia de comunidades poco o muy distintas entre sí o más o menos ricas intrínsecamente. Para tener en cuenta ambas componentes, se ha propuesto que la gamma diversidad es igual al componente alfa más el componente beta o es igual al componente alfa por el componente beta. Como podemos ver en esta imagen, es una representación gráfica de la alfa, beta y gamma diversidad de un paisaje montañoso en el que las comunidades vegetales se distribuyen según un gradiente altitudinal. Entonces, esto sería una comunidad vegetal y esto sería otra comunidad vegetal. Entonces, cada una tendría su componente alfa y entre dos comunidades adyacentes se podría calcular la beta diversidad para saber su relación. Y como todo es un ecosistema, pues podríamos calcular la gamma diversidad. Otro ejemplo sería si nos vamos a una costa rocosa del Cantábrico como la playa de Peñarrubia en Guijón. El ecosistema es toda la zona bajo la influencia del mar. En ese ecosistema hay muchos hábitats distintos. Entonces, para calcular la diversidad solo habría que analizar cada uno de los hábitats, que sería la alfa diversidad, buscar diferencias en especie entre dichos hábitats, que es la beta diversidad, y multiplicar o sumar esos componentes para obtener la gamma diversidad.